Venga, y otro. Venga, bien. A ver si le doy. Venga, buenísima. Otro a un golpe. Ahí va, cuidado, cuidado. Venga, yo a mi rinconcito aquí, buscando. Venga, ahí debe ser eliminado. Y que pasa chavales, ya estoy aquí de vuelta, Big979 con otro gameplay del Hero of the Storm y con una nueva trifulca, balón piscinero. Jugamos con Chromie y esto está muy bien. La queja, si habéis visto el vídeo anterior, que os dejaré una tarjeta por aquí arriba. Si habéis visto mi queja anterior de la trifulca, que a la elección de héroes salieron todos los mismos personajes, pero digamos que era un combate en un solo carril y como cualquier disputa, pero esto es diferente. A esto sí que me gusta jugar. Voy a darle que vaya buscando mientras os comento. A esto sí que mola jugar. Son todos los mismos héroes, pero es a jugar a otra cosa diferente. Entonces sí que apetece. Esto es igual que la trifulca que hicieron con puntos. Que tirabas el gancho y los cogías, los traías a tu lado de la piscina. Pues esto es algo similar. Vas a tirar el golpe de arena que tiene. Que me hubiese gustado que le hubiesen puesto, por ejemplo, una pelota de playa. Y que hubiese lanzado una pelota de playa y ponerle un bikini a Chromie que hubiese estado bastante gracioso, la verdad. Y una skin para Chromie, así del verano y tal. Pero bueno, yo lo dejo caer. Y nada, pues voy a jugar las partidetas que me quedan. He jugado una y me quedan dos por jugar. Pues voy a darle cañita y de paso subo a Chromie y la manejo un poquito. Es un héroe que no tengo aún y pues bueno, pues mira, me sirve para probarlo. ¿Vale? Vamos a ver si no tarda mucho esto, ya que si lo tenemos. Vale, pues empecemos. Como veis es la misma piscina que en el evento con puntos, que no me salía el nombre. Vale, atacan ellos primero, ataque por turnos. Primero uno, después los otros. Y pues voy a esconderme por aquí. Y que ataquen ellos. Uy, va, cuidado. Que ataquen ellos y hay que estar atento para cuando se termine el tiempo ya empezar a atacar. Y así poder atacar un par de veces. Vale, pues nos escondemos. Vale, cuidado que van lanzando ellos. Me acerco un poquito. Uy, va, cuidado con esa. Y hay que lanzar, a ver si me da tiempo de otra. Venga, ahí va la otra. Venga, ha golpeado. Perfecto. Hay que darle tres golpes, eh, al rival. Y es por eliminación. Venga, atacamos otra vez. Uy, cerca ha estado esa. Venga, venga, venga. Venga, esa también le hemos dado. Perfecto, perfecto. Ahí va, me han dado a mí. Venga, estoy esperando ahí aquí. Venga, venga. Uy, qué cerquita le ha pasado. Ahí el compañero le ha dado. Bien. Uy, cerquísima. Bien, uno eliminado ahí. Oh, uno nuestro eliminado. Venga, bien, bien, bien. Es rapidito, eh. Las partidas son rapiditas. Venga, aquí tengo dos. Venga, a ver si le doy a uno. Uh, van a por medio de los dos. Vale. Ahí va. Cerquísima ha pasado esa. He tirado al aire. Venga, atentos que ya nos toca atacar. Venga, a ver. Ahí va, entre medio de los dos. A ver, voy a seguir a este. A ver, a ver, a ver. Venga, le he dado. Uah, me la ha devuelto. Y encima me congelan. Vale, venga. Vale. Eso sí que es verdad. No lo he comentado. Cuando te eliminan, pasas al otro lado de la piscina y intentas, pues, molestar un poquito, ¿ves? Vas así con las arenas del tiempo y vas ralentizando el enemigo y también pones el reloj para detenerlo unos segunditos. ¿Veis? Aquí se ha detenido uno. Igual que me ha pasado a mí antes. A ver si le damos. Uh, le hemos dado, ¿no? Un fantasma. ¿Qué ha sido eso? Ah, me han dado a mí. Vale, ¿ves? Ya estoy en el otro lado. Vale, le hemos dado a este. Nos falta uno. Aquí lo tenemos. Buah, está a tope de vida, ¿eh? Venga, venga, venga. Hay que perseguirlo. Y así lo paramos. También veis que en la piscina han salido unos tornados y la piscina va haciéndose pequeña. Para que esto no se haga eterno. Y también cada vez el turno y los segundos es más a prisa. Venga, venga, vamos a seguir. Lo hemos parado. Venga, venga, darle. Venga, bien. Bien, bien, bien. Dos golpes, dos golpes. Venga. Vamos allá. Vamos, vamos. Uba, qué lejos ha pasado ese. Venga, aprovechar que ahora se quedará ahí detenida. Aprovechamos. Venga, buenísima. GG. La primera para nosotros. Venga, hay que ganar dos, ¿eh? Es al mejor de dos. Y venga, pues ya estamos aquí, ¿eh? Venga, preparados. Atacamos nosotros primero ahora. Pues yo me acerco aquí ya. Así solo se revele la piscina. A ver si podemos enganchar algún despistado. Y claro, y atacar dos veces. Venga, ahí. Uy, va. Uy, qué cerca ha pasado esa del compañero. Venga, tiro. Venga, le he dado. Y me voy a esconderme. Me voy, me voy. Me pongo detrás de los compis. Así que le den a los compis. Vale, ya estoy por ahí. Uy, uu, uu, uu. Me ha arriesgado demasiado. A uno. Venga, yo también he golpeado. Pero me han dado dos, ¿eh? Venga, venga, venga. Por aquí detrás. Que le peguen a mis compañeros. Venga, ya golpeamos nosotros. Venga, uy, estoy arriesgando demasiado. Venga, me voy a ir. A ver aquí. A ver si le doy. No, no he dado a nadie. Me tengo que esconder. Hombre, esa no me ha dado. Esa no me ha dado. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, venga, vamos a molestar por aquí. He arriesgado demasiado. He arriesgado demasiado. Todo hay que decirlo. Estaba ahí muy al borde de la piscina atacando. Venga, estos están todos a un golpe, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Están todos a un golpecito. Venga, compañeros, venga. A mí no, a mí no. A mí no tienes que pegarme. A los de rojo, a los de rojo. A este, a este. Venga. Venga, venga, venga. Nos toca atacar, venga. Bueno. Me parece que somos tres por uno, ¿no? Sí. Bueno, esta pérdida. Bueno, por lo menos está entretenido, ¿eh? Y está gracioso el jugarlo. Está muy bien. Venga, siguiente ronda. Nos toca esquivar. Venga. Me escondo aquí en las palmeritas a la sombra. A ver si podemos coger y disparar desde aquí. Venga, dos, uno. Me acerco. Ahí va. Me la he comido. Ahí yo creo que he golpeado a uno, ¿eh? Sí, 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 sí. Venga, otro. Uy. Venga, ahí tenemos a un enemigo con un golpe, ¿eh? A un golpe de vida. Venga, venga. Ahí va. Venga, ahí otro. Venga, bien. A ver si le doy. Venga, buenísima. Otro a un golpe. Ahí va, ahí va. Cuidado, cuidado. Venga, yo a mi rinconcito aquí buscando. Venga. Ahí debe ser eliminado. Tres strikes. Eliminado. Venga, me están persiguiendo estos. No me van a dejar tranquilos. ¡Oh, va! Me he comido. Hombre, a ese le he dado. Ve, ha pasado igual que a mí antes. Venga, venga, venga. Me voy para el otro lado a ver si persiguen al otro. Y me dejan a mí tranquilo un poquito. Cuidado con el reloj. Ahí va. Aquí me he comido uno. Que no me disparen ahora. Venga, venga. Este sí, a ver si lo pillo. Va, se ha movido. Atacan ellos. Hay que moverse. Déjame tranquilo. Que me van a ver. A ver, le tiramos. Venga, le hemos golpeado. Perfecto. Venga, déjame tranquilo. Me persiguen. No me dejan. ¡Uy, detenido! No, no. ¡Uy! ¡Qué cerca! Venga, a ver. No, no me dejan disparar. Se ha terminado el tiempo. Venga, ya. Ahora. ¡Uf! Demasiado lejos. Estoy yo solo, ¿no? Sí, estoy yo solo. Venga. Hombre, le he dado, ¿no? Otra vez detenido. Me van a dar. ¡Uy! ¡Uy! Otra cerquísima. Nada, al aire. Venga, a dejarme. ¡Va! ¡Ay! Eran dos para mí. Lástima, lástima. Bueno. ¡Derrota! ¡Ay! ¡Qué lástima! Con lo bien que habíamos empezado. Ganando la primera ronda. Pero bueno. Me queda otra por jugar. Y pues voy a jugarla. Porque el vídeo si no se quedará también muy cortito. Voy a jugarla aquí. Y lo que os decía. ¿Veis? Ya voy subiendo a Chromie un poquito. Nivel 2. Y un cofre. ¡Perfecto! 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 Ya el día que tenga a Chromie. Venga, voy a darle a que busque la siguiente partida. Y seguimos comentando. Que lo que os decía. Esto a mí me gusta bastante de Blizzard. El que los héroes en rotación. Aunque no los tengas en posesión. Si juegas con ellos. Les pueda subir el nivel. Está muy bien. Obtienes recompensas también. Y cuando... Si te decides a comprar el héroe. Pues ya lo tienes subido de nivel. Ya puedes meterte en clasificatorias con él. O sea que está... Está muy bien. Está muy bien. Vale. Vamos a ver si no tarda mucho. Y... Y esta... Y esta vez nos ganamos la partida. A ver que cargue. No suele tardar mucho esto. En cargar. Es una... Un escenario bastante... Pequeñito. Digamos en gráficos y tal. No creo que tarda mucho. O... A no ser que los ordenadores de la gente. O el mío propio. Son cafeteras. Y va despacito la carga. Pero... A ver si no tarda mucho. Y nos metemos ya en faena. Ah por cierto. Ya aprovecho. Ya está casi está cargando. Pero aprovecho. Para deciros que el siguiente vídeo. Os traeré a un nuevo héroe. De acuerdo. Estoy probando a Fastat. Y os lo traeré. Ya lo tengo casi a nivel 5. Y aprovecharé para jugar. Para subirle de nivel. Y traerlo al canal. De acuerdo. Venga vamos a darle. Atacamos nosotros primero. Venga. Vale. A ese le hemos dado. Venga. Me quedo aquí al otorero. Venga. Ya hay que irse. Venga vamos. Vamos. Escóndete. Uy. Acerca ha pasado ese. Venga. Ya disparamos. Venga. Hay que disparar rápido. Venga. Venga. Otro. Otro disparo. Carga. Carga. Venga. Que le damos. No le hemos dado. Venga. Atacan ellos. Y me estoy quedando aquí a lo valiente. Ahí. Vamos. Disparo. Uy. Venga. Le damos. No le hemos dado a ninguno. Vale. A ver. Por aquí. Al aire otra vez. Venga. Ahí ha habido una muerte. Bien. Perfecto. Venga. Y atacamos de nuevo. Venga. Venga. A esos le doy. Venga. Venga. He dado. He dado. Venga. Bien. Ahí también le hemos dado. Bien. Perfecto. Venga. Atacamos de nuevo. Venga. Al aire. Uy. Ahí se está un golpe. Venga. Venga. Le doy. Venga. Le he dado. Perfecto. Perfecto. Venga. Atacamos de nuevo. Venga. Estamos ahí on fire. Venga. 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 A ver si le doy. Nada. Se ha ido lejos. Venga. El compañero. Ahí sí que le ha dado. Venga. Somos cuatro contra dos. Y están al límite de vida. Por lo menos uno. Que me ha parecido. Venga. A ver si le doy. Bueno. Venga. Casi. Casi. Venga. Uno menos. Solo falta uno. Solo falta uno. Venga. Y está un golpe. Le doy. Uy. No le he dado. No le he dado. Lo tengo. Lo tengo ahí disponible. ¿Cómo puede ser que no le haya dado? Madre mía. Qué malísimo. Venga. Lo tengo aquí enfocado. Lo tengo aquí enfocado. Venga. 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 Buena estrategia esta de la esquinita. Bien. 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 Aprovechando que ves al enemigo con los tornaditos y él a mí no me veía. Pues aprovechar. Venga. Vamos a quedarnos aquí a ver la estrategia esta. A ver si nos sigue funcionando. Venga. Disparan ellos. Vaya. La primera en la frente. Macho. Venga. Vale. Disparamos. Ua. Venga. Aquel se ha comido dos. Y a ver si se come la tercera. Venga. Bueno. Por lo menos le hemos dado un compañero. Venga. Bien. Empezamos bien. Venga. Bien. Bien. Uno menos para ellos. Venga. Ya estoy aquí preparado a la esquinita. Venga. Fuera. Perfecto. Eliminado. Uy. Va. Casi le doy a ese. Corre. 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 Muévete. Es que tengo aquí los tornaditos de arena. Y no me deja moverme. Venga. Le doy a aquel. Uy. No le he dado. Venga. Nos queda este creo. Eso. Uy. Guau. Cerquísima. Me ha pasado. Ah. No. 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 Hay dos. Venga. Que le doy. Venga. Buenísima. Uno contra uno. Venga. No. No me detengas. Uy. Que cerca ha pasado. Venga. Huye. Huye por tu vida. Le quedan tres de vida. A ver si le doy. Nada. Al aire. Me dispara. Guau. Me ha dado. Oh. Qué mal. A ver. Uy. Hay que aprovechar cuando se detiene. Tengo que tener el dedo ágil ahí. Venga. Venga. Que le doy. Nada. No le he dado. Uh. Me han detenido. Corre. 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 Que me va a dar. Corre. Uy. Me he librado. A ver. A ver. Que está detenida. Venga. Hombre. Le he dado. Le he dado. Hombre. No. Hombre. Yo le he golpeado. Más que él me ha golpeado a mí. Hombre. Bueno. No pasa nada. Estaba ahí. Estaba ahí al límite. Venga. Venga. Atacamos nosotros primero. Venga. Esta tiene que ser la definitiva. Venga. A ver si le damos. Uy. Cerca ha pasado. Venga. Otro disparo. Este de aquí abajo. Venga. Se lo ha comido. Venga. Hay que esconderse detrás. Venga. Me ha salvado el compi. No me han dado a mí. Venga. Bien. A ver si le doy. Buenísima. Perfecto. Vale. Disparamos otro. Uy. Qué cerca le ha pasado esa. Va. Me la ha comido. Uy. Me ha visto. Me ha visto cómo me escondía aquí. Venga. Bien. 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 Estoy arriesgando demasiado. Ay. Cuidado. Cuidado. Vienen los tornados. Atacan. Oh. Atacaban ellos. Vale. Vale. Me he precipitado a acercarme ahí a la orilla. Uy. Vale. Otro eliminado. Uy. Qué cerca le ha pasado a ese. Venga. Estos están a uno de vida. Venga. A un golpe. Y este a dos. Venga. 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 Dispara ahí. Uy. Uy. Qué cerca le ha pasado a ese. Venga. 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 Matarlos. Venga. Que está detenido. Buenísima. Buenísima. Venga. Está uno. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Está aquí. Está aquí. Venga. 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 Golpearle. Hay que perseguirlo. Corre Willy. Corre Cromi. Eh. Está abajo. Venga. Le meto el reloj. Uy. Venga. 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 Que se come el reloj. Se lo come. Venga. Buah. No puede ser que no le hayan dado. Hombre. A ver. Venga. Venga. Uy. Va. Atacan ellos. Atacamos nosotros. Venga. 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 Que somos dos para uno. Hay que matarlo. Venga. Venga. Uy. Cuidado compañero. Que se ha detenido. Venga. Se ha detenido. Golpearla. Golpearla. Venga. GG. Venga. Buenísima. Venga. Bien. Victoria. Bien. Bien. Pues. Lo que os decía. Por lo menos jugar estas cositas. Son entretenidas y divertidas. Y es algo diferente. Aunque sean todos los mismos héroes. Está entretenido. Y es algo diferente. Diferente al rol del juego. En sí. Lo que no me gustó mucho. Es eso. Que. En el mismo rol del juego. Sea todos los mismos héroes. Eso es lo que a mí no me termina de gustar. Mucho. La verdad. Pero bueno. Venga. Otro cofrecillo. Por conseguir el evento. ¿Vale? Y nada más por hoy. Es un vídeo cortito. Es de una trifulca. Pero bueno. Han sido dos trifulcas. En el vídeo de hoy. ¿Vale? Pues chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le des muchos likes. Un saludo. Big979. Y... Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!